Yo creo que no nada más es de aquí al ocho, es todo el año y los tres años y los años que vengan, que esto no se pierda. Lo que respecta al gobierno de mi marido, pues no hay duda que lo está haciendo desde el día uno, desde la campaña. Él le da siempre a la mujer un lugar súper especial. Él impulsa a la mujer en la política, apoya a la mujer en la política, que es donde es cuando más nos han pegado. Y tenemos todo el resguardo, porque me incluyo, porque a mí me ha dado mi lugar como presidenta del DIF. A alguna gente no le pareció que hubiera toma de protesta del DIF, pero él dijo que era tan importante la protesta del municipio como la del DIF. Ya desde ahí se está habiendo una igualdad en las mujeres. Que se sientan empoderadas, que se sientan seguras de sí mismas, que sepan que ellas pueden, que así como a veces la mujer contribuye hasta con la misma cantidad, hablemos monetario, en una casa, que también tenemos derecho a participar, a trabajar, a ser felices y a ser libres.